Bienvenidos a Ojo a la Crónica. No te olvides suscribirte y esta es la historia de Amenterasu. Hace muchos siglos en el corazón de la mitología japonesa se encuentra una deudad cuya luz y poder han iluminado la espiritualidad y la cultura del país del sol naciente. Se trata de Amenterasu, la diosa del sol, cuya presencia y legado han dejado una marca indeleble en la psiqui de los japoneses a lo largo de la historia. Amenterasu, cuyo nombre significa diosa que ilumina el cielo, es una de las principales deidades del panteón chintoísta. Es así como se cuenta que su historia se entrelaza con la creación del mundo y la fundación del imperio japonés y su importancia trasciende lo mitológico para influir en la vida cotidiana y las festividades de la cultura japonesa. La leyenda de Amaterasu se remonta en los tiempos primordiales, cuando los dioses Izanahí e Izanahima crearon la isla de Japón. Entre su descendiente se encontraba Amaterasu, quien desde su nacimiento demostró ser una deidad especial. Su belleza radiante y su aura divina hicieron que los demás dioses la reconocieran como una fuerza celestial. Sin embargo, la historia de Amaterasu toma un giro inesperado cuando su hermano, Susanoo, el dios de la tormenta y la destrucción, desata su furia en el reino celestial. Susanoo, consumido por los celos y la ira, causa estragos en el reino, destruyendo campos y alterando la armonía divina. Amaterasu Es así como Amaterasu, afligida por el caos, decide retirarse a una cueva celestial, sumiendo al mundo en la oscuridad. La retirada de Amaterasu tiene consecuencias devastadoras. Sin la luz del sol, la vida en la tierra se desvanece, sumiendo al mundo en la desesperación. Los dioses intentan convencer a Amaterasu de regresar, pero su dolor y tristeza son tan profundos que se niega a salir de su refugio. Amaterasu La oscuridad persiste amenazando consumir a la creación en un eterno crepúsculo. Ante esta crisis, los dioses se reúnen para idear un plan que restaure el equilibrio y la armonía. Entre ellos, la diosa Ameno Usume destaca por su ingenio y habilidades para la danza. Con astucia, Ameno Usume organiza una celebración en la entrada de la cueva de Amaterasu, donde realiza una danza tan alegre y entretenida que atrae la atención de la diosa del sol. Amaterasu Intrigada por los sonidos festivos y la curiosidad, Amaterasu asoma la cabeza fuera de la cueva. Lo que ve es un espejo sagrado que los dioses han colocado estratégicamente frente a la entrada. Al ver su propia imagen radiante, Amaterasu queda cautivada por su propia belleza divina. En ese momento, los dioses sellan la entrada de la cueva impidiendo que Amaterasu regrese a su reclusión. La luz del sol regresa al mundo, y con ella la vida florece de nuevo. Amaterasu, reconociendo la importancia de su papel en el equilibrio cósmico, retoma su posición como la diosa del sol. Su regreso simboliza la renovación, la esperanza y la superación de la oscuridad, la superación de las noches, la oscuridad y la penumbra, convirtiéndola en una figura venerada en la cultura japonesa. La importancia de Amaterasu para los jóvenes japoneses va más allá de la mitología. Su figura se ha entrelazado con la identidad nacional y la tradición espiritual del país. La familia imperial de Japón, considerada descendiente directa de Amaterasu, refleja la conexión sagrada entre la diosa y la nación. En las ceremonias imperiales se rinde homenaje a Amaterasu como la antepasada divina que otorga legitimidad al linaje imperial. Además, las festividades de Oshogatsu, el Año Nuevo japonés, está impregnada del simbolismo de Amateresiano. La gente celebra la llegada del sol naciente con rituales y prácticas que reflejan la renovación y las esperancias asociadas con la diosa del sol. Los santuarios dedicados a Amaterasu, como el gran santuario de Ise, son lugares sagrados de perenigración donde los devotos buscan la bendición y la protección de la diosa. Es así como en la cultura popular contemporánea Amaterasu también ha encontrado su lugar en diferentes obras de artes, pintura, literatura, también danza y teatro. Siendo parte de la tradición japonesa cultural del país. Y es por eso que es tan importante la figura del sol para darnos vidas y calor, ya sea en oriente o en occidente. El sol da vida y renueva las esperanzas. Es parte de la tradición del mundo y también del Japón. Y esta es la historia impresionante e impactante de la diosa del sol, la diosa japonesa Amaterasu, dando vida y flores a todo nuestro mundo. Amaterasu.